Sí, gracias a Dios sacamos el partido adelante, le ganamos a un rival que pues será suave y pues ya lo que viene es lo duro ya. Claro, porque viene ya Bello en donde hay que buscar esa clasificación en cuarto. Sí, sabemos que es un rival muy fuerte y toca trabajar toda la semana para sacar un buen resultado de los de visita. En estos play-offs, usted como hombre de experiencia, ¿cómo analiza ese rival que viene? No, como le venía diciendo, es un rival muy fuerte, ya lo hemos enfrentado en dos ocasiones y pues le hemos ganado, pero todo el mundo viene con todos los play-offs y son partidos diferentes. Claro, en donde no hay respiro, porque definitivamente el que se equivoca pierde. Sí, ahí es el que no podemos salir a dar ventajas en ningún momento, si cualquiera se equivoca, parpadea en un momento y ahí nos sacan o los sacamos a ellos. Lo positivo es que León es sin equipo, ¿no? Sí, tenemos como se dieron cuenta, los muchachos de acá y los de afuera, todos somos un muy buen equipo y todos nos vamos a apoyar.